¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de sus temas preferidos, lo sabemos, es la astronomía, y teníamos pendiente traerle un par de noticias tomadas al azar de esa disciplina tan espectacular. Hay varios campos en el mundo de la astronomía que se han desarrollado de manera espectacular en los últimos años, de manera completamente inesperada. Por ejemplo, la planetología. Durante mucho tiempo se pensó claramente que era fundamentalmente imposible que se pudieran detectar planetas alrededor de otras estrellas desde la Tierra. Incluso muchos escritores de ciencia ficción, que normalmente ven mucho más adelante que la mayoría de la gente, muchos escritores de ciencia ficción, le digo, daban por hecho que era imposible detectar planetas alrededor de otras estrellas desde la Tierra. Esto, desde luego, cambió a finales de los últimos momentos del siglo pasado. Y de entonces para acá hemos descubierto varios miles de planetas alrededor de otras estrellas. Hemos detectado incluso planetas que tienen características parecidas a la Tierra. El descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas está en la antesala del descubrimiento de vida extraterrestre. Obviamente desde la Tierra, y esto si es demostrable sería fundamentalmente imposible ver personas o lo que sea caminando en la superficie de otro planeta. La naturaleza misma de la luz impide aumentar una imagen más allá de un cierto límite. Nunca podríamos aumentar la superficie de un planeta como para poder distinguir cosas que caminan en su superficie desde la Tierra. Pero sí podríamos detectar las consecuencias de la existencia de vida en la atmósfera de un planeta. La atmósfera de la Tierra está en desequilibrio químico. Esto significa que si usted eliminara a todos los seres vivos de la Tierra y se quedara nada más con la Tierra, con la atmósfera que actualmente tiene y se espera un tiempo, la composición química de la atmósfera de la Tierra cambia radicalmente. El oxígeno es un elemento químico que fácilmente se liga a otras sustancias. El oxígeno no puede permanecer mucho tiempo en forma gaseosa porque se le pega a lo que sea. Hay muchos minerales en las rocas, por ejemplo, que son afines al oxígeno. Se oxidan. Parece que eso fue en parte lo que le sucedió al planeta Marte. Marte se oxidó. Eso significa que una parte muy importante de la atmósfera de Marte ahora está metida en la superficie. Se ha convertido en minerales tangibles, en minerales sólidos. Lo que se necesita para mantener a una atmósfera en desequilibrio químico es algún fenómeno que esté generando ese desequilibrio. Si usted encuentra grandes cantidades de cierto tipo de gases como cloro en la atmósfera de un planeta, es probable que ese cloro sea consecuencia de la actividad volcánica. Si usted se acerca a un volcán con el equipo apropiado, el volcán está activo, usted va a encontrar mucho cloro, entre otras cosas, y flúor también. Hay algunos volcanes que han sido especialmente ricos en la producción de flúor y como el flúor es muy venenoso, eso ha generado unos problemas verdaderamente terribles. Ya platicaremos en alguna ocasión lo que sucedió en Islandia como consecuencia de un volcán que generó una cantidad muy importante de flúor. Parece que de manera directa o indirecta, este volcán mató a más de un millón de personas. Bueno, el caso es que si usted estudia un poco de química, encontrará que la única manera de producir oxígeno en grandes cantidades, lo suficiente como para desequilibrar químicamente una atmósfera, parece ser la fotosíntesis. No parecen existir otros fenómenos naturales creíbles que produzcan un volumen enorme de oxígeno en cantidad suficiente y con la constancia suficiente para mantener a un planeta como la Tierra en un desequilibrio químico constante que involucra la presencia de más del 21% de oxígeno en la atmósfera. Una época, hace 350 millones de años más o menos, en que la Tierra tuvo un porcentaje especialmente alto de oxígeno, cerca del 30%. Había tanto oxígeno que los incendios se volvieron mucho, muy comunes y especialmente intensos. Alguna vez le platiqué que, como parte de un trabajo que se hizo en la carrera, fui a recoger fósiles y había algunos que claramente eran consecuencia de un incendio. Ya platicaremos de estos temas en otro caso. El caso es que el detectar una atmósfera en desequilibrio químico puede ser la antesala al descubrimiento de vida. Y es por eso que se vienen buscando técnicas para detectar con el mayor detalle posible las características químicas de las atmósferas de exoplanetas. Resulta que esto es mucho más, bueno, relativamente fácil de lo que se creía. Los exoplanetas que hemos detectado han aparecido como consecuencia de pequeños eclipses. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Estos exoplanetas giran alrededor de sus estrellas en una órbita cuyo plano prácticamente coincide con nuestra línea visual a la estrella. Cuando estos planetas pasan enfrente de su estrella producen pequeños parpadeos casi imperceptibles pero que se pueden detectar con los sistemas ultrasensibles que van en satélites artificiales dedicados a la búsqueda de exoplanetas. En estos satélites artificiales sí que se puede detectar la presencia de estos ligerísimos parpadeos. Y si usted estudia los datos generados por esos sensores puede calcular el tamaño de estos planetas, la distancia a la que se encuentran de sus estrellas, etcétera, etcétera. Puede averiguar muchas cosas. Si usted tiene un espectrógrafo lo suficientemente sensible se puede aprovechar de este hecho para estudiar la atmósfera de estos planetas. Cuando usted hace pasar la luz de una estrella por un prisma o algo que actúe como un prisma aparece un arco iris. Con el equipo óptico apropiado usted va a ver una serie de rayas oscuras proyectadas sobre ese arco iris. Este patrón, que parece un código de barras, le dice qué átomos existen en la atmósfera de la estrella. Cuando pasa un exoplaneta frente a su estrella los átomos y moléculas en la atmósfera del exoplaneta se comen a ciertos colores del arco iris. Usted está observando la estrella, ya ve un bosque de rayas oscuras de distinto grosor que le dicen a usted qué moléculas o átomos más bien hay en la atmósfera de esa estrella y cuando pasa el exoplaneta frente a la estrella aparecen más rayitas. Usted aísla esas rayitas, ve sobre qué colores se proyectan, se va a un laboratorio, más bien a una computadora, y la computadora le dice, mira, el único elemento químico o las únicas moléculas que absorben estas rayitas particulares, de estos colores particulares, son las moléculas de oxígeno. Echando un poquito de números, usted puede con esta técnica, en principio, decir, mira, este planeta tiene una atmósfera con un 20% de nitrógeno, un 10% de oxígeno, y el resto es dióxido de carbono, por inventarme algo. Puede usted decir si hay o no ciertas moléculas en la atmósfera de una estrella, de un planeta, perdón, y puede usted dar los porcentajes. Eso sí es factible hacerlo. Ya se ha hecho de una manera un tanto tosca en algunos exoplanetas cercanos. Bueno, acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia, que propone lo siguiente. Hay una estrellita pequeña, que pertenece a un catálogo, el catálogo de Gliese. Otro día le platico cómo se hizo este catálogo, catálogo muy tupido, que involucra muchas estrellas cercanas al sistema solar. La estrella número 486 del catálogo de Gliese es una estrellita chiquitita, es una enana roja. Es una estrella como 10 veces más pequeña que el Sol, mucho más débil, y que se quema mucho más lentamente que nuestro Sol. Las enanas rojas, como se queman muy despacito, pueden vivir hasta un millón de millones de años. Nuestro Sol, en total, va a vivir como 9 mil millones de años, ya va como la mitad, y se está calentando lentamente. Por cierto, hay que apurarse a conquistar el sistema solar y luego irse de aquí, porque parece que al ecosistema terrestre apenas le quedan mil millones de años. Después de eso, el sistema solar va a estar demasiado caliente para que exista vida en la Tierra, cuando menos. Así que hay que correrle. Estamos apenas a tiempo. Gliese 486 es una estrellita mucho más pequeña que el Sol. Tiene un planetita que gira alrededor de ella mucho más cerca de esa estrellita que la Tierra del Sol. pero como resulta que esa estrellita es mucho más débil, ese planeta gira a una distancia suficiente como para recibir una cantidad interesante de energía pero no excesiva. Quizá hasta podría soportar vida. Solo que falta por saber ver si ese planeta tiene atmósfera o no. Bueno, lo que dicen estos investigadores es, mira, ya con las técnicas que tenemos, con los nuevos sensores, etcétera, podría ser posible medir la atmósfera de planetas pequeños. La técnica que le describí hace un momento se ha usado para medir la atmósfera de planetas muy grandes, de planetas en algunos casos mucho más grandes que Júpiter. Lo que dicen estos investigadores es, oye, los sensores que tenemos ya son lo suficientemente buenos como para que podamos detectar y medir, caracterizar la atmósfera de un planeta realmente pequeño. Un planeta que sea un poco más grande que la Tierra, lo que se llama una supertierra. Es un planeta que a lo mejor tiene unas cuatro veces la masa de la Tierra. Bueno, estos investigadores dicen que este planeta está calientito, tiene una temperatura que se parece más a la de Venus que a la de la Tierra. Quizá en algunos rincones la temperatura podría ser sustancialmente menor, no se sabe. la cosa es que este planetita y la estrella alrededor de la cual gira está apenas a ocho parsecs de distancia. Un parsec es la distancia a la que hay que alejarse del sistema solar para que el ángulo que subtiende el radio de la órbita de la Tierra sea de un segundo de arco. Es decir, para que la distancia promedio Tierra-Sol subtienda un ángulo de un segundo de arco. acuérdese que el círculo tiene 360 grados, cada grado tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos de arco. Un segundo de arco es más o menos el grosor de un cabello sostenido a un metro o metro y medio de distancia. Es un ángulo chiquititito. Hay que alejarse a 3.26 años luz de distancia del sistema solar para que la distancia Tierra-Sol subtienda un ángulo de un segundo de arco. Un parsec, es decir, una unidad que permita tener el paralaje de la unidad astronómica en un segundo de arco, es lo que significa parsec. Son 3.26 años luz. Este objeto está a 8 parsecs, son como 26 años luz. Es una distancia corta. Digo, corta, un año luz o 9 y medio millones de millones de kilómetros. Es para nosotros todavía interminable. ¿Quién sabe en un siglo si esa distancia nos parecerá tan tan grande? El caso es que este es un planeta rocoso, calientito, parecido vagamente a la Tierra y está lo suficientemente cerca como para tratar de utilizar las técnicas que le mencioné a ver si tiene atmósfera. Estos investigadores señalan eso y dicen, oye, necesitamos tiempo de telescopio, de un buen telescopio, probablemente del Hubble o de algún otro telescopio espacial para detectar la posible existencia de atmósfera alrededor de este planeta. Si lo logramos, para eso vamos a tener que desarrollar algunas técnicas adicionales, si lo logramos, podemos usar la misma técnica para apuntar nuestros telescopios hacia planetas más parecidos a la Tierra, más fríos. Y si en uno de esos planetas detectamos oxígeno, la técnica que sirve para detectar la atmósfera de otros planetas, ya podemos comenzar a aplicarla a planetas pequeños. Es lo que dicen estos investigadores. Y eso significa que estamos ya en la antesala de estar en condiciones de detectar vida fuera de la Tierra, fuera del sistema solar. Es una notición. Es prácticamente el último paso antes de detectar vida fuera del sistema solar. El aprender a medir la atmósfera de planetas pequeños. Y eso está por ocurrir. Ahora, por otro lado, los pozos negros es siempre un tema que llama la atención de todos. Es un súper tema, sabrosísimo. Y resulta que el primer pozo negro en ser con... Había varios objetos en el cielo en la década de los 60s y 70s cuya naturaleza podría ser explicada por pozos negros. Pero siempre había un crítico que decía bueno, sí, tú dices que esto que estamos viendo aquí es un pozo negro, pero también esto que estamos observando se podría explicar de tal otra manera. Incluso había puestas entre Stephen Hawking y Keith Thorne y Keith Thorne ya hemos hablado de él, él todavía vive, amigo de Hawking por muchos años, es un gran experto en la teoría general de la relatividad, ganador del premio Nobel de Física, etcétera, etcétera. Autor del libro, del mejor libro de texto que hay en opinión de muchos sobre la teoría general de la relatividad, se llama Gravitation. Bueno, había apuestas entre ellos de si existían o no los pozos negros y luego se hicieron otras apuestas apuestas profesionales a lo largo de los años y no son los únicos científicos que hacen este tipo de apuestas. Apuestas de una suscripción a una revista contra una caja de botellas de vino. No creo que era otra cosa. Pero bueno, el caso es que a final de la década de los 70, bueno, en la década de los 70, los investigadores que estaban observando un objeto en la constelación del cisne empezaron a darse cuenta que la única manera de explicar la naturaleza extraña de este objeto era asumiendo que se trata de un pozo negro. En 1974, Stephen Hawking y Keith Thorne tuvieron una de estas apuestas. es cuando se publicó la existencia de este objeto que se llama Cygnus X1. Es el primer objeto identificado en la constelación del cisne que emite rayos X. Fue necesario lanzar satélites artificiales que saben detectar rayos X para poder detectar la existencia de Cygnus X1 porque los débiles rayos X que vienen de objetos celestes son detenidos por la atmósfera de la Tierra para nuestra fortuna. Rayos X incluso en pequeñas cantidades pueden producir mutaciones y cáncer. Bueno, se lanzan telescopios de rayos X aparece Cygnus X1 el primer objeto que emite rayos X en la constelación del cisne es lo que significa Cygnus X1 de hecho el primer indicio de la existencia de este objeto apareció en 1964 y una década después 1974 los investigadores que contaban ya con con información más avanzada ya estaban razonablemente seguros de que este objeto podría ser un pozo negro entonces en 74 Hawking le dijo a Thorne ¿sabes qué? te apuesto a que este objeto no es un pozo negro pocos años después la comunidad científica comenzó a convencerse Hawking tardó mucho en dar su brazo a torcer y qué bueno porque eso obligó a los investigadores a refinar sus observaciones y por fin en 1990 Hawking concedió la apuesta en favor de Thor dijo sí, ok tienes razón ahí te pago otro día le platico qué fue lo que apostaron el asunto es que de entonces para acá se viene observando Cygnus X1 con gran detalle la mejor explicación de lo que es Cygnus X1 es lo siguiente hay una estrellita que se puede ver incluso con un telescopio aficionado como un puntito luminoso que se llama HDE226868 ese es el nombre que tiene el nombre formal que tiene esa estrellita HDE226868 es una supergigante azul estrella grandotota que emite centenares de miles de veces más energía que el sol es un monstruote y a su alrededor hay un objeto que emite rayos X muchos rayos X y que parpadea muy rápido lo que ahora entendemos es que se trata de un pozo negro que está robándole gas a la estrella cercana le está arrancando gas y ese gas entra en órbita alrededor del pozo negro comienza a caer hacia el pozo negro y al hacerlo comienza a moverse cada vez con mayor rapidez al hacerlo este gas se calienta se supercalienta de una manera espectacular este gas ultra caliente emite rayos X y como este remolino está cambiando de densidad continuamente porque a veces cae más gas y a veces menos eso es lo que produce los rápidos parpadeos de rayos X que observamos desde la Tierra pues bien este grupo de investigación el autor de un trabajo que acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia observaron signos X1 con detalle utilizando radiotelescopios con tecnología especial usted puede enlazar varios radiotelescopios con la ayuda de un reloj atómico ultra preciso y echándole un poquito de computación usted puede hacer que todos esos radiotelescopios se comporten como un solo radiotelescopio gigante se convierten en un interferómetro hemos platicado de los interferómetros antes con esto pueden generar imágenes super archirrecontradetalladas de un objeto muy lejano lo que encuentran es que si efectivamente parece haber una cosita muy pequeña con un campo de gravedad super brutal que está girando alrededor de esta estrella solo que es mucho más grande de lo que se creía se creía que el pozo negro alrededor de HDE226868 tenía una masa quizá unas 20 veces mayor que la masa del sol y lo que encontraron estos 10 veces perdón unas 10 veces mayor que la masa del sol y ahora resulta que parece que tiene más de 20 lo que encontraron estos investigadores es que el pozo negro el pozo negro perdón alrededor de HDE226868 es de más de 20 masas solares y esto está generando un montón de discusiones en el mundo de la astronomía parece ser que bueno me faltó comentarle algo no se sabe exactamente cuál era la masa de este pozo negro se hablaba de entre 10 y 15 masas solares ahora se habla de cuando menos 20 masas solares bueno esto está generando una discusión muy importante se supone que una estrella supergigante vive poco tiempo y explota una estrella suficientemente grande al explotar formó un pozo negro y esto parece que fue lo que le pasó a la compañera de HDE226868 y eventualmente le va a pasar también a HDE226868 es una estrella supergigante que va a acabar explotando se supone que esas estrellas de acuerdo con los modelos matemáticos emiten continuamente un chorro de gas continuo todas las estrellas emiten gas de todas las estrellas está saliendo un viento continuo nuestro sol emite precisamente un viento solar un viento hecho de átomos hechos pedazos que en el caso de nuestro sol es muy tenu pero que en el caso de otras estrellas puede llegar a ser mucho muy intenso los cálculos sugieren que HDE226868 y su compañera deberían emitir un viento solar muy intenso tanto que a lo largo de su vida deberían hacerse más y más y más pequeñas antes de explotar los cálculos sugerían que la estrella que dio origen HDE2 al pozo negro signus X1 debería haber sido grande y se hizo muy pequeña antes de morir y por eso el pozo negro que se formó acabó con una masa muy pequeña de 10 a 15 masas solares pero resulta que el pozo negro que se formó es mucho más grande de lo que se creía eso lo que sugiere es que la estrella original no perdió masa tan rápidamente como lo que se creía que el ritmo el viento que emitía esa estrella era mucho menos intenso de lo que se creía y esto significa que las fórmulas que describen lo que está pasando en el interior de las estrellas grandes parece que necesitan una corrección si esto es cierto significa que una parte importante de nuestro entendimiento sobre la vida de las estrellas sobre cómo viven las estrellas necesita un ajuste y esto es algo que siempre llama mucho la atención cada vez que tenemos que corregir algún rincón de la ciencia siempre aprendemos algo interesante entonces el primer objeto en ser reconocido como pozo negro nos sigue enseñando cosas nuevas varias décadas casi medio siglo después de haber más de medio siglo después de haber sido descubierto pronto le traeremos más noticias con respecto a pozos negros a exoplanetas y a cualquier otro tema que sea de su elección recuerde que usted siempre puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de los comentarios aquí en youtube gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegane gracias gracias